hola buenas a todos qué tal estáis espero que se me escuche bien y esto ya está si te resta es compañeros hoy aquí como un valiente ni gafas de sol ni nada hoy venimos a quedarnos con tal garito salga a pasear no no hay nada ya por aquí un paseo después de mucho pensar en el tema de la tierra plana y de que las primeras ciudades se empezó a hacer a construir a la vez que los primeros templos me dio que pensar en lo siguiente si no pudiera darse el caso de que cuando se hicieron las cosas todo era aleatorio nuestras grandes montañas simbolizaban a esas pirámides artificiales desde las que querían controlar la realidad todo es aleatorio nada hace referencia a algo predecible ni una roca tiene un corte predecible ni un seto ni una nube ni un risco todo es aleatorio esa es la clave bailar en la sinfonía del caos de que todo lo que pasa por un lado y por otro sucede simplemente por azar un azar perfecto que todo la atrapa sí, perfecto como esa perfecta red de sincronía universal de la que nadie se puede zafar hoy paseo por el campito han pasado en nuestras épocas la dieta le pregunta al tiempo estaremos en lo correcto es que ya se ha pasado la fecha se ha pasado la fecha nada se puede predecir con exactitud ni siquiera este pequeño charco nadie sabía que no lo íbamos a encontrar vacas en mitad del camino me decís de que nos vale esta vida de que nos vale seguir aquí un día más un año más se podrá alguna vez cambiar todo podremos alguna vez resolver todos los puzzles de la humanidad que se extingan las disputas nunca más vendidas putas en un solo asesinato jamás vacíos platos tu etano de mis imposibles me pone en el lugar más audible y aquí todos escuchan tengo mi propio canal de youtube voy a poner el lugar al que me dirijo ya que lo que queda detrás no es muy bonito vacas vacas pastando siempre aquí al borde del camino ellas saben lo que hacen no se meten con nadie le sueltan su desaire a los transeúntes que no quieren que les preguntes pero saben lo que hacen por eso algún día todo cambiará y las vacas entrarán a formar parte de la aleatoriedad mirarlas saben bien lo que hacen están ahí esperando saben que yo como vaca me ven como un depredador hasta cierto punto pero no me tienen miedo es otro tipo de miedo han sido sometidas sometidas al depredador vaquita me dejáis pasar sin asustaros me dejáis pasar que este está muy mojado a ver si me voy a caer vaquita las vacas se vienen al camino a saludar quieren estar presentes quieren que se lo cuente quieren que les diga como supe yo como llegué a tal certera conclusión de una forma o de otra en el mismo instante en el que yo les decía que mi cabeza estaba loca era el momento justo en el que ustedes se tendrían que haber puesto de acuerdo todo era aleatorio y en una perfecta incomprensible de red de sincronía universal todo estaba ahí metido en un mismo lugar cuánto por ciento las veces de las que me pude salvar y lo vi venir la verdad que lo vi venir y no hice no hice nada al respecto me quedé parado esperando porque también alguien me dijo alguna vez que no hacer nada y quedar separado a veces era la mejor opción así que dejé el canto del río dejé la mansedumbre del tiempo dejé de mentir a los acontecimientos dejé de traicionarme dejé de llorarla y de llorarme nada quedaba ya el improperio con el cual le vine a decir a la realidad que me quedaba que me quedaba una eternidad que no pasaba nada que ya veríamos unos por otros como nos íbamos apañando con lo nuestro hombre es que lo había caer pensado antes si ya lo decía lo vi venir algo estaba pasando hombre, hombre, hombre a qué horas a quién se le ocurre esto un paseo así sin más sin música sin hablar con nadie quién te va a aguantar toda la inmensidad recorrer el cielo de los imposibles llegar a un estadio de percepción que te haga convocar el cielo de lo audible posible vuela pajarito vuela vuela y canturrea con tu elixir taciturno me voy comiendo la vida por turnos ya que cuento por cientos las veces las que doblegar al villano resultó la mejor opción nos metemos por aquí atajo en la montaña el doble trabajo no hay ya ya no hay nada ya no hay nada aquí que llevarse a la boca la cabeza loca se desloca tutana de los imposibles regámenme la probabilidad de que esto es permisible adoquines malvas se extienden bajo nuestros pies y todo es aleatorio mi prosa y mi lírica divagante también es aleatoria a lo mejor es verdad que soy el mejor cantante quien recita como yo te quiero mi corazón niña hermosa de mi habladuría tenerte a ti noche y día lo sabíamos ahora no vengamos a hacer la cuenta a la vieja que aquí todo barren para casa mire usted niña hermosa que esto no es de guasa vayamos despacito a ver si no vamos a trompezar caeremos rodando arreditos somos y en el camino nos encontraremos ay si no te has traído las gafas no ves un pimiento ay ya te lo he abierto no sabía mi niña hermosa que te quería toda la noche y el día que no que no era por la algarabía consolida el éxito de los imposibles acte presenciable necesario esbelto naturalmente bello como las margaritas que crecen en el bosque de que habría valido la necesidad de tenernos en cuenta los unos a los otros el erema baja muy crecido han venido nuevas lluvias esto se está poniendo feo no quiero contar a nadie que yo ya he estado de risa me meo venga regálamelo dime que te vas a quedar una eternidad para cuando seguimos caminando nos voy a poner cerca del río el río 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 de montepío y como no tengo porretes si no calculo mal creo que debería tener un pitillo hecho aquí de tabaco las rutinas se están acabando con la naturaleza humana de las personas la rutina es el fracaso de la evolución no se puede someter la vida de un ser humano a rutinas a lo mejor la de otro ser humano sí pero yo soy un mago hago cosas que otros no hacen y preciso cargarme de energía de vez en cuando y la mayoría la mayoría de las veces doña inspiración llega simplemente cuando le apetece y yo me tengo que aguantar con lo que me toca ni bien ni mal total ahí está la montaña no me extraña ya habéis visto a las vacas viven por aquí cerca también como inmersas perdón en la aleatoriedad de estos juncos todo es aleatorio tendríamos que volver yo me lo sabía me lo sabía de carrerilla sabía sabía que iba a ganar en el fondo sabía ya había ganado había llegado tantas veces así de lejos que aunque hubiese gente que no le gustase sí era cierto era el ser más afortunado de todo el mundo de todo el planeta de cualquier realidad sida o acontecida me sentía dichoso todo el rato le daba al campo un abrazo de oso campo aleatorio ya digo así de ese modo también nunca subestimaba al poder de la montaña a veces a veces a veces me mira el río y me extraña no me hace daño tampoco voy con el rebaño quiero consolidar al éxito de mi parecer cualquier tiempo cercano en el que nos podamos volver a ver se me pega el filete no tengo para fumar las cosas estas del campo de comer están pasadas ya no se pueden comer quién sabe si te pueden sentar mal ahí Raúl que perdido estás hay de perdidos al río hay que de ti no me fío hay el lío de Montepío vamos por aquí qué bien me lo paso de fragmentado en el ocaso ahí dame un poco de lumbre que ya casi estoy en la cumbre ahí cuéntamelo una vez más lo bien que estás sin gafas al sintonizón en un plisclas te lo digo en incoherente te lo digo en irreflexivo te lo digo en irracional que aquí lo mejor está por llegar cuento por ciento las veces que salí airoso del tiempo y no me cabe en dudar de que me iré contigo aunque tú no seas la más tetuda te quiero te quiero amor te quiero mucho te quiero te quiero te quiero Gracias por ver el video 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 Todos podemos Y estamos en el mejor momento Así que nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video